DRAGON BALLS CHENOVERS 2 DRAGON BALLS CHENOVERS 2 DRAGON BALLS CHENOVERS 2 Me llamo Murasaki Me parece perfecto Mi destino se selló en mi nacimiento Como quintillizos nacimos para ser ninjas Pero basta de hablar de mí Estás aquí para conocer la gran falla temporal Investigo por qué la casa de Mr. Satán Ha sido rodeada por una gran falla temporal El patrullero galáctico y los grandes Saiyaman 1 y 2 Luchan contra el enemigo para mantener la paz Debes convertirte en gran Saiyaman 3 Y ayudar a la patrulla ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Yo? Imposible, se supone que a los ninjas debemos Debemos ser discretos Por cierto, dicen que por ahí Joder, dicen por ahí que Mr. Satán anda buscando Un buen guardaespaldas Si te contrata podrías ganar mucho dinero, piénsatelo Pero vale, ¿me lo está diciendo en serio o qué? A ver, a ver, a ver En la casa de Mr. Satán puedes convertirte En el estudiante de gran Saiyaman Y luchar a su lado contra los poderosos villanos O ganar zen y trabajando como guardaespaldas de Mr. Satán Para convertirte en el guardaespaldas de Mr. Satán Tendrás que hacer lo que te pida En cuanto esté satisfecho te recompensará con zeny La cantidad de zeny conseguida aumentará si tu personaje es terrícola Vale, tengo dos opciones Pues yo creo que me voy a ir con esto Porque total, tengo Ahí estoy viendo 63.000 zeny No es un problema el dinero Así que voy a hacer esto El dinero no es problema, tío A lo mejor puedo hacer las dos cosas Que también es una opción Eh, estás aquí Sí, hablo contigo Veo que tienes un fuerte sentido de la justicia ¿Alguna vez has sentido deseos de dar un buen uso a tu fuerza? En ese caso deberías unirte a nosotros y ayudarnos a proteger la paz Por cierto, soy el Grand Saiyaman 1 Entonces, ¿nos prestarás tu poder? Espero que me des la oportunidad Joder, la respuesta que quiero oír Que sí, que sí Madre mía, sí, Grand Saiyaman 3 Sí, vale Empiezo patrulla de justicia ¿Cómo empiezo patrulla de justicia? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Tienes lo que hay que tener para combatir el mal con la justicia? Que sí Tu destino es convertirte en el Grand Saiyaman 3 Así que Así que dime ¿Estás preparado para ser un héroe? Sí, te he dicho que sí Pero si se lo he dicho antes, ¿no? Eh Vale ¿Qué dices? Me tengo que enfrentar al Grand Saiyaman 1 y a la 2 Con Yako Vale ¿En serio? ¿Tengo que hacer una prueba? ¿Para ser Grand Saiyaman 3? Esto es increíble Yo esto es lo último que esperaba, tío Convertirme en Grand Saiyaman 3 ¿Y qué pasa? ¿También me van a poner un traje ridículo a mí también? Lo que faltaba, tío Madera de héroe, venga Vamos a enfrentarnos a esto A ver Voy yo con el fuerte Sí, venga Voy yo con el fuerte Porque a Yako A Yako no lo veo preparado Vamos a enfrentarnos nosotros A Songwanda Y listo A ver, ven aquí Crack Bueno, Songwanda Que yo no sé qué ataque Esto entra el Grand Saiyaman Pero vaya No creo que tenga nada así Importante Madre mía Madre mía Songwanda Que te estoy poniendo fino Vale, vale, vale Vale A ver Le podemos meter así una granada ligera de risas O no, porque la esquiva ¿Qué haces, tío? No hace nada, tío Se queda como quieto, ¿no? Toma Cómete esto, tío Cómete esto, máquina Pues nada, tío Si no me haces nada, tío Al final Eh, que me he equivocado Me he equivocado, tío Me he equivocado Ahora, ahora sí Ahora sí Ahora sí te la voy a meter aquí En la cara Pues ya está Uno menos Y ahora este Madre mía, Jaco Pero si no, no has hecho nada de daño Por favor Jaco, Jaco, Jaco Madre mía, Jaco Qué lamentable eres Nada, tío Me ocupo yo de Eh, 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 eh Esa vacinada que me ha pegado Me ocupo yo de De Videl también Jaco, si tú no quieres hacer nada No lo hagas, tío Pues nada, pues Nos vamos a convertir en Gran Saiyaman 3 A ver, le voy a meter el A ver, le voy a cargar un poco el kit Y le voy a meter No puedo meterle ¿Por qué no puedo meterle El Big Bang Kamehameha por cien? Eh, eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué no puede metérselo? Vale Pues, pues soy el Gran Saiyaman 3 Gracias Muchas gracias Son Wanda Y, y, y ¿Qué se supone que tengo que hacer Como Gran Saiyaman 3? No tengo ni idea Bueno, alcanzo el nivel 19 Cosa que no está Nada, nada mal Y... Y no sé Qué es lo que voy a tener que hacer Como Gran Saiyaman 3 No tengo ni idea, vaya A ver qué tonterías Nos ponen a hacer Madre mía Madre mía Es necesario que haya Un Gran Saiyaman Más Todavía Yo no lo veo Necesario Y si lo fuese Pues que se meta El Jaco ese No me metáis a mí A hacer el tonto Madre mía No sé qué es peor Si esto O ser Guardaespaldas De Satán En lo de guardaespaldas De Satán Seguramente hubiese sido Más sencillo Pero vaya Que, como he dicho antes No necesito el dinero Así que vamos a hacer esto Eh... Que sí, que sí No falta mucho Para la próxima sesión De entrenamiento Pues vale Pues vale Vale Estos han acabado ¿No? Por así decirlo Sí, hemos acabado con estos Y ahora podemos hablar con Satán Vale, podemos hacer las dos cosas Vale, perfecto ¿Sabes quién sois? Hombre, como no voy a saberlo Campeón El campeón del mundo Sí, sí, sí El campeón El campeón del mundo Sí, sí, sí Sí, sí Me gustaría ser tu guardaespaldas Que sí No quieres ser mi guardaespaldas Que te estoy diciendo que sí Vale, venga Y me va a hacer una prueba o algo Empecemos la prueba de inmediato Desafío de Mr. Satán Haz cinco misiones Sirve cualquier misión ¿Ya está? Esto Lo podría haber cogido Antes de hacer las misiones secundarias Porque antes de empezar el episodio He estado jugando Todas las misiones secundarias Satán, Satán Bueno Ya vendríamos en otro momento A hacer esto Vámonos a otro Porque se ve que tenemos que hacer Las misiones de todos, tío Así que nos vamos a ir A la corporación Cápsula Cápsula Donde estaban Bulma Y Vegetta Vale, y aquí me está esperando Con Con Que será otro de los hermanos Murasaki De estos, ¿no? Sí Sí, es otro de los hermanos Murasaki Y se llama Con Con Vale Bulma Bulma ha inventado algo nuevo Se supone que es una máquina En la que convierte los trajes En algo A ver Puedes poner a prueba Tus habilidades con Vegetta Y crear equipo poderoso Conocido como Cuckoo Bang Vale, eso lo he visto Eso en equipo La parte de equipo Te aparece esto Pero no sé qué es A ver Vegetta te ofrecerá Una serie de misiones Para que luches contra él Si tu personaje es Saiyan Habrá más misiones disponibles Vale Es Saiyan Así que Es bueno eso Los Cuckoo Bangs Se pueden crear En la máquina De combinaciones de habilidades Puedes elegir las piezas Las piezas de equipo Que unirás Para crear un Cuckoo Bang Si añades también un material Puede que consigas aún más poder Los trajes y materiales raros Mejoran la calidad De los Cuckoo Bangs Creados Los Cuckoo Bangs Que crees Superarán con creces A sus homólogos normales Pero si no te equipas con ninguno Solo recibirás bonificaciones De atributo de las superalmas Vale Y eso se supone Que es la máquina Que tiene allí Bulma Vale Perfecto Y aquí Vegetta Supuestamente nos va a dar misiones Eh Vale Vegetta no No lo veo yo con ganas De dar mis misiones A ver Bulma que Eh Que tipo de máquina es Extrae energía de los trajes Y la usa para crear un nuevo objeto La abría al público Para poder reunir datos Adelante Pruébala Vale Este hombre de aquí ¿No? Bueno este hombre Este robot Si Tendré que usar Trajes y zenys Vale Zenys de momento tengo Así que sin problemas Vale Eh Esto que es tío Ah vale Que esto es la parte de abajo Del traje de Gran Saiyaman Vale Tenemos este traje también Ah vale Vale Esto es lo que yo tengo Vale Que me han dado el traje de Saiyaman Me han dado el traje de Gran Saiyaman Claro Me lo han dado Para la tontería esta Vale Y que tengo que hacer exactamente Es que Que es lo que hace Mejorarme el traje A ver Si me va Si me va a mejorar el traje Voy a poner este Que es el que estoy usando ahora Este ya sabéis Que es un traje muy chetado La verdad Y no voy a usarlo Al menos hasta el final del juego Y este Este es el que me acaban de dar Bueno venga Voy a mejorar este De Gran Saiyaman Ah que Los puedo fusionar O O como está la cosa Eh no No Me estoy perdiendo Eh Voy a combinar esto Vale Y ahora a esto Le puedo Le puedo Poner un objeto Y Y que objeto Lo puedo poner No se No se Eh Esto es curativo No se Vamos Le metemos esto curativo O que O de regeneración Venga Vamos a meterle algo de regeneración Por 10.000 zenis Mmm Vale A ver Espérate No me convence esto No me convence esto Porque no se si yo Si voy a perder ahora El traje de Gran Saiyaman Eh Vamos a meterle Por ejemplo Esto Esto Aquí le metemos Algo que nos sobre Esto de Piccolo Por ejemplo Vale Y ahora le metemos Lo de regeneración No se como funciona esto Tío Vale Nos acaban de dar Un Cuckoo Bang De nivel 3 Joder Acabo de perder El maldijo El traje Tío Ah no No he perdido No he perdido El traje O si he perdido El traje Si 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 he perdido El traje Si he perdido El traje Que guay Que divertido He perdido El traje Tío He perdido El traje Espero poder comprarlo Porque yo no se si para las misiones estas de Gran Saiyaman me va a hacer falta Porque si me va a hacer falta tenemos un problema A ver Tenemos esto aquí Vale Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto un poco Vale No he guardado No Vale Madre mía Hoy nos salimos un poco De lo que viene a ser La historia Pero Al mismo tiempo esto si es historia Es que Es raro Vamos a poner el Cuckoo Bang Este de nivel 3 Le acabo de liar Le acabo de liar Porque el traje de Saiyaman Yo no se si me va a hacer falta A ver Vegetta No me das nada Lo de Vegetta Pues no se cuando Cuando estará disponible Vámonos a Conton City Y nos vamos a ir ahora a otra zona Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Que todavía me quedan 3 Vamos a ir a la siguiente Que es la de La casa del gran anciano gurú Nos vamos a Namek Pues vamos Vamos para Namek Y no se que habrá en Namek En Namek estaba Dende Estaba Nail Y poco más A ver Aquí tenemos a Chacha Joder Otro de los hermanos Marusa Murasaki de estos Vale Al estar aquí las bolas De dragón Namekia Siempre nos están atacando Es algo agotador No disponemos de mucha ayuda ¿Podrías patrullar de vez en cuando Para nosotros? Quizá el gran anciano gurú Te recompense No lo sé Todavía no lo he conocido Por cierto Por cierto Dicen que hay alguien Dedicado a la horticultura Por aquí Por alguna razón Cultivan otras cosas Además de Ajisa Deberías ir a saludar Puede que tengan algo para ti Sí A ese hombre Lo he visto yo ya Vale Cuando haya una misión disponible Recibirás un aviso Si ignoras una misión O no consigues completarla La seguridad de la casa del gran anciano gurú Se verá comprometida Si eres diligente Y preservas la paz del lugar Tus esfuerzos se verán recompensados Vale Además podrás ofrecer objetos A los lugareños Y recibir otros A modo de agradecimiento Si tu personaje es Namekiano Recibirás más objetos Vale Dependiendo del personaje que tengas Por lo que estoy viendo Tendrás unas bonificaciones u otras En los distintos lugares Eso está bien Eso está bien No sé si se puede cultivar algo En condiciones en este suelo Hola Estoy intentando cultivar verduras Puedes llamarme Mecuhi Sé que soy Namekiano Pero me gusta más cultivar verduras Que Ajisa ¿Te parece raro? Imagino que sí Pero es que me divierte Sobre todo para dárselas a otras razas Si te apetece ¿Qué tal si me echa Es un... Joder Si me echas una mano con eso Pero mira esto Todo crece mejor que nunca Las cosas están tan tranquilas Que todos me ayudan a cultivar Bien Y todo te lo debo a ti Muchas gracias Yo no he hecho nada Pero bueno Ah por cierto Sería genial si tienes cápsula de energía M Es lo mejor para los cultivos Vale Le he dicho que sí Pero no tengo Vale Me hace falta una cápsula de energía M Vale Y aquí tenemos a Nail Sabía que iba a haber algo con Nail ¿Quién eres? No eres por aquí Aunque no percibo maldad en ti Joder Nail Que tienes un sentido Para percibir la maldad Madre mía Madre mía ¿Quieres quedarte? ¿No te das cuenta de que tendrás que tomar parte en una batalla violenta? Pues tomaré parte Protege las bolas de Zarbon Venga Vemos a Freezer Tenemos que conseguir tres bolas de dragón Voy con Nail ¿No? O voy solo Voy con Nail ¿No? Espero Espero ir con Nail Nail Vienes conmigo ¿No? Madre mía Esto podría ir un poquitito más rápido Vale Defender Namek parte 1 Vale Ya está Nail Como suponía Y tenemos que recoger las bolas de dragón Vale Adiós Y aquí están todos A tope Vale Vamos a ir con Apule primero Vamos a darle a Apule Eh No sé si debería de luchar o no No sé qué debería hacer Apule a lo mejor solo es un cebo Y están cogiendo las bolas de dragón Los otros No tengo ni idea No tengo ni idea chaval Vale Apule Apule Ven aquí Ven aquí anda Que le voy a dar Pal pelo Apule Apule Que estás dando Venga Fuera Eh No sé si irá por una bola Creo que voy a irá por una de las bolas A ver Por aquí en el Vale Aquí hay una Vale Pulsa círculo entre la máquina del tiempo Para devolver las bolas de dragón Vale He conseguido una Vale En principio solo hay que conseguirlas ¿No? Es decir Si no vienen a atacarme Pues que Que no vengan ¿No? Solo tengo que conseguirlas A ver Aquí hay otra Vale Recoge las bolas de dragón De la zona Para completar la misión Aquí no me están diciendo Que mate ni a Dodorian Ni a Zarbón Ni a Freezer Así que Pues nada Pues si no me dicen nada Yo lo mío Naid no sé que estará haciendo A ver Imagino que Naid no puede morir Vale Pero Yo creo que me da tiempo De coger la bola Ir para allá Y que Naid no muera Espero que me dé tiempo Vaya Naid Bueno Está a mitad de vida Más o menos No creo que muera No creo que muera Le están dando los tres Pero vaya Yo mientras cojo las bolas Y ya está Fin Vale Pues estoy haciendo una misión En Namek Antes de llegar A Namek Antes de llegar a Namek Es lo que viene a ser la historia Quiero decir Vale pues ya hemos Ya hemos Me han dado cuatro puntos Y mejora Creo que sí He llegado a nivel 20 Y creo que me han dado Cuatro puntos y mejora Bueno no sé cuánto tiempo llevo De hecho no No tengo ni idea Tío Cuánto tiempo llevo Espero que no se esté haciendo Muy largo esto Pero vaya Creo que así Lo voy a dejar por aquí Vale Y ya el siguiente episodio Hago lo otro Que es La casa de Bubu Y No sé Y la nave de Freezer Creo Que es lo otro Pero bueno Eso ya Como estoy diciendo ahora Lo vamos a dejar Para otro episodio En este pues Hemos visto La casa de Satán Hemos visto La casa de Bulma Prácticamente Y Estamos aquí Con el anciano gurú Que hemos estado también En su casa Y nada Pues para el siguiente episodio Pues intentaré Completar algunas misiones secundarias Para que Satán Me contrate como Me contrate como Joder Como Guardaespaldas Y también Intentaré traer La cápsula de energía De hecho Voy a hacer eso Vale Para terminar el episodio Vamos a traer La cápsula de energía M A este hombre Me imagino Que la podré comprar En la zona comercial Espero Espero poder comprarla A ver ¿Dónde podré comprar eso? En la tienda de objetos ¿No? O A lo mejor me la encuentro aquí No Cápsula de poder P Vale Es una cápsula de energía M ¿Verdad? Si no me equivoco Cápsula de energía M Es esta de aquí Tengo una Oye ¿Este hombre me ha vacilado? ¿O qué? ¿O no era una cápsula de energía M? Madre mía Creo que me ha pegado Una vacilada interesante Creo que me ha pegado Una vacilada interesante Este hombre Vamos a ir para allá Otra vez Ahora tardará Ah no, no Bueno, no ha tardado mucho A ver Este hombre de aquí Es de los cultivos A ver Cápsula de energía M Vale Pues lo habré conseguido En una misión o algo El campo está mucho mejor Gracias a ti Cuando avances bastante Y puedas descansar Me encantaría agradecerte Dándote algo Espera un poco Y ya verás Vale Pues acabamos de completar esto Ya dentro de un tiempo Pues volveremos por aquí Veremos si este hombre nos da algo Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós